¿Qué es la mujer más feliz del mundo? Nada, Marga, me hiciste despertarme, me di cuenta que viví dormido muchos años, pensando en muchas boludeces y sin darme cuenta que la vida era otra. Quiero llenarte la boca de sonrisas y hacerte la mujer más feliz del mundo, porque me levanto todos los días siendo el hombre más feliz del mundo y porque me convertiste en un mejor hombre y quiero darte lo mejor a vos también. Yo solo quiero decirte, Dios mío, me comprometo a ser tu amiga, tu cómplice, a divertirme como siempre lo hacemos, apoyarte en los momentos no tan divertidos, amarte todos los días más, hacerte la vida más feliz.